Pero que tal gente, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Chicos, casi que hay gameplay diario de este juego porque la verdad es que me gusta muchísimo, me encanta, o sea Es como, vale, quiero subir, quiero sacar partidas, quiero reventar a la gente y quiero liarla muy pardo, vale? Así que bueno, me apetecía muchísimo grabarlo y compartirlo con vosotros y eso es lo que estoy haciendo básicamente Chicos, sabéis también que dejando vuestros focalites hayáis un montón, a ver si podemos llegar a este vídeo a los 4000 focalites Sería increíble y vamos, me mostraríais que realmente os gusta también vosotros Dead by Daylight y me motiváis muchísimo a continuar con el juego, vale? La cuestión es que estoy subiendo a la Pepa, solo estoy jugando con ella básicamente para poder aprender, para poder sentirme poderoso con ella Y quiero subirla a nivel 50, quiero que sea el primer personaje que tenga el máximo nivel, vale? Como no había nada por aquí que me interesara quitando... es que no, esto no me gusta nada Vale, ya lo conseguí lo que quería, así que voy a intentar comprar las piezas más baratas del puzzle para poder subir de nivel Y ver si me sale algún memento mori o alguna cosa interesante, vale? No hay nada bueno, tío Bueno, si, nadie es capaz de la muerte a nivel 3, eso sí que me parece de lo más interesante También compré en el santuario una de las habilidades más tochas que es la de... que ellos tienen... bueno, ¿cómo se llama? Cuando tú le das un golpe a uno, ellos bajan la habilidad que tienen para poder hacer motores Si le pegas a otro, o sea, es cuanto haya un herido, pues como que les jodes un poquito, vale? Voy a intentar ponerme, no sé, algo de equipamiento para tener un poco de laceración Y lo otro que me gustaría sería conseguir... puntos por todos lados Vamos a conseguir... vamos a darle a esta a ver si puedo conseguir puntos a mansalva Y que empiece el puto show, gente Otra vez el matadero este, no... ¿Por qué el matadero? ¿Por qué? Con lo que lo odio, tío Hay un montón de tablas, un montón de sitios para donde esconderse Pero bueno, no pasa nada, entre el triguillo nos iremos escapando un poquillo He utilizado el velo para que aparezcan un poco desperdigados, por lo que deberían de estar por aquí ya Voy a agacharme para ver si puedo pillarlos haciendo algún tipo de motor o algo Y de esa manera rascar unos puntillos, mira, por aquí se puede ver, ¿eh? Es un poco curioso el tema, pero mira, 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 mira Mira... Mira por dónde, ¿eh? Mira por dónde... ¡Me cago en mi puta madre! A ver si te lo has llevado, ¿eh? Vale, ¿para dónde va? Se ha metido aquí dentro Se le va por aquí Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va todo herido, por lo menos... Vale, iba a decir, no es el típico loco de que tira Las tablas a saco Uy, ya me han hecho un motor ¿Están resolviendo motorcillos o qué? Uy, 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 este, uy, este, uy, este, uy, este Voy a por ti, ¿eh? Ya puedes correr Me están limpiando todas las tablas, ¿sabes? ¿What? ¿What? ¿What the fuck, dude? O sea... Eh... ¿Hola? ¿Hola? Yo estoy flipando, tío Estoy flipando, tío O sea, ¿me quieres decir en serio? ¿Que te me has desaparecido? Té, tío, por aquí están haciendo motorcillo, ¿eh? Ven aquí, ven Ven aquí, que te veo también con cara de motorcillo Vale, ahí te has llevado, te has llevado por lo menos Vale, eh... Sería bueno... ¿Qué cojones? Se ha metido la inyección, ¿eh? Ah, están todos aquí, ¿eh? Vale Le van a heridos Vale, otro tío se ha curado, que está por allí A ver, a ver lo que han hecho aquí antes, ¿eh? ¿Por qué antes? ¿Me ha liado una? ¿Qué flipas? Vale, ya está, el pozo Ok, eh... Vamos a poner esto en la trampita Espero que no lleve... No, no, no lleva la linterna No lleva la linterna Vale, el problema es si lleva... Bueno, ahí estoy viendo eso Posibilidades Vale, espero que no lleve la habilidad de... Menos mal Me la he intentado liar Vamos a ver Le va a apretar de hierro Uf, habría hasta puntísimo, ¿eh? Vale, una para abajo La otra estaba por aquí De hecho, me la he intentado liar con la tabla ¿La habéis visto? Vamos a ver Le puedo apretar aquí las tablas Es obvio A ver si... Esta igual le baja Está por aquí cerca Lo que pasa es que... Obviamente si me alejo Se va a liar Pero voy a tener que rascar un montón de puntos de por aquí No voy a campearle Sino que me voy a pirar Y que sea lo que Dios quiera Obviamente tampoco voy a ser tonto Sabéis lo que os digo, ¿no? Ah, este, este, este A esa no le voy a dar porque... Si no, es un poquito de campeillo ¿Sabes? Ahí estamos Mientras que se liena... Ahora te la voy a dejar además que la revivan, ¿eh? No quiero... No quiero tampoco tunelear de una manera tan brusca Me acaban de romper el tótem Y eso no me gusta Eso no me gusta que me partan el tótem Vamos La otra se tiene que estar curando, muriendo por ahí Madre mía Ah, venga los motores Arriba los motores, primo Otro moto me han hecho ¿Veis esto es lo que os digo? O sea, ya ahora mismo no puedo pararme y campear a un tío Y ellos sí que pueden ponerse a hacer 800 motores a la vez ¿No? Es un poco como el debate Realmente el campeo es malo hasta cierto punto Solo perjudica, obviamente, a los... A los supervivientes Pero... Llegado el momento Es como casi necesario, ¿no? Porque... Claro No vas a dejar que escapen todos Y tú sin llevarte a nadie, ¿no? Me parece un poco... Mira esta Vale, mientras que le persigo se le para la... La trampa Eso sí A ver si puedo colgar a dos Que entonces ahí se complica un poco más la partida Vale, vamos a por esta Vamos, están haciendo el motor Eso es lo que no me gusta Bueno, estás un poco jodida, ¿eh? Te lo digo Digo que estás un poco... Está un poco feillo el tema para ti, ¿eh? Está un poco feillo el... ¡Otro motor! ¡Venga, vámonos, gente! Vamos con los motores Va, está de acuerdo que seguramente van a salvar al otro Tienen los motores ya hechos, ¿eh? Completamente Pero voy a intentar... Ahí está el motor ¿Vale? Ahí está el motor Vale, pues ojito, ¿eh? Ojito que ahora se les puede venir abajo el tema Ojito, ¿eh? Ojito Ojito que se les complica la historia, ¿eh? A mí me da igual Tú tienes que palmar, ¿sabéis? Uno de estos va a tener que palmar Es obvio Puedes aprovechar y bajarlo ahora Pero no Por aquí está el otro O sea, que estén los dos aquí, además Vale, van a por la otra Van a por la otra Van a por la otra, ¿eh? Vale, uno lo han dado por faquen ya Al otro lo han bajado, se está clara Vale, vamos Vale, pues Digamos que este lo han vendido, ¿ok? Porque no creo que les dé tiempo A correr como si no hubiera un mañana A por este tío ¿Sabéis? Creo que estoy escuchando a mi perra por ahí Dando una guerra increíble Vamos, vers Vamos, 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 vamos ¿Cómo le tira el sprint, no? ¿Otra? ¡Taser, ya está bien! Que estoy aquí matando gente No es que no lo ves Voy a colocar trampitas, ¿vale? Para que no se me puedan escapar Porque ahora si tienen trampas Obviamente tienen que Voy a intentar Oh, qué bueno esto Me han abierto aquí Me están abriendo ahí, además ¿Estás viendo? Vale, la otra se ha quitado la trampa de la cabeza Van a abrir, seguro Vale, pues Lo vais a tener Complication, ¿eh? Porque o te vas O te hundo bajo el suelo Porque dos van a caer Dos tienen que pagar el precio Es obvio, gente O sea, no voy a dejar que se vaya ¿Entendéis? Muchas pepitas he perdido ya Como para perder Estas también No han abierto Amigo, te vas, ¿eh? Te vas, no te ha molado Vale, pues queda una Queda una Que sabrá dónde está Obviamente no la va a sacar Dudo muchísimo Que se arriesgue de esa manera Dudo muchísimo Que se arriesgue de esa manera A sacar a su compañera Y a ella podría darle Pero claro A ver hasta qué punto, ¿sabes? Es que no sé yo No, se va a morir y listo Igual la otra Lo que va a hacer es buscar La trampilla o algo del estilo Pero tampoco está muy claro Tampoco está muy claro el tema Lucas va a tener que morir Luego dirán en el En el chat Uy, fucking camper No sé qué No sé más Pero vamos a ver Gente Ahí va a bajar, ¿eh? Se han hecho 300 Buah, buah, buah Cómo corre, cómo corre Ahora, espérate, espérate Se han hecho 300 motores Gente ¿Cómo los voy a dejar escapar? ¿No? Si a lo suyo Pues nada, sin más chicos Espero que os haya gustado Esta partida de The By Day Que no ha sido De lo mejor de la vida Pero bueno, por lo menos Para ver un poquito también Y comentar el tema de Está bien también que Rusen 8 motores a la vez Está bien que un asesino Se dedique solo a eso Pero bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado un montón Que sabéis que nos vemos Una razón muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucón